Prométeme que me vas a llamar todos los días, mi amor. Mamá, estoy al frente. Ay, por favor. Está bien. Cuídate mucho, ¿sí? Charo. ¿Qué pasó anoche? Pero qué pregunta más tonta. Seguro que te equivocaste al restaurante, ¿no? Le pasa a cualquiera, Charo. A mí me pasó varias veces. Una vez tenía una reunión con unos guionistas argentinos... No me equivoqué del restaurante. ¿No me digas que Grace se puso mal? Grace está muy bien. Entonces, Jaimito, ese niño, ¿es tu debilidad? ¿Qué le pasó? Raúl, para mí no es nada fácil tomar esta decisión. Si necesitas un poco más de tiempo, Charo, yo puedo esperar. Yo ya decidí... por Carlos. No me puedes hacer esto, Charo. ¿Que no? ¿Qué? ¿Y todo lo que tú me hiciste? Yo te amo. Mara, no me hubieras mentido de esa manera. ¿Tú me amas, Charo? No, ya no. Pero no puedes dejar de amarme de un momento a otro. Tú estás haciendo esto para que te deje en paz, ¿verdad? ¿Sí? Mira, Raúl, yo tengo todo el derecho a rehacer mi vida con Carlos. Eso no puede estar pasando. Acéptalo, por favor. Lo nuestro se acabó. Dios sabe que yo hice de todo para salvar nuestro matrimonio. Hubiera dado mi vida por ti. Pero no eras el hombre que yo creí que eras. Todo tiene su final, ¿no? Yo siempre pensé que lo nuestro era un... Hasta que la muerte nos separa. Pero me equivoquen. Esta conversación es demasiado dolorosa, Raúl. Adiós. Te espera, Charo. Raúl, por favor. Yo ya tomé una decisión y tienes que aceptarla por mucho que te duela. Charo. Yo no tengo nada más que decir. Yo sí. ¿Qué? ¿Qué? Que seas muy feliz con Carlos Cabrera. Gracias. Charito. Charito, ¿qué pasó? Cuéntamelo todo. Le dije a Raúl que estoy con Carlos. Espera. ¿Qué pasó, chica? Seguro te armó un escándalo. Se puso a gritar. Se puso de rodillas y te pidió que no lo dejaras. Les deseo toda la felicidad del mundo. Ya sabía, ya sabía que se iba a poner terco y no iba a querer que sea feliz. ¿Qué? Ay, te eres tan raro. Raúl y yo hemos vivido cosas tan bonitas todo este tiempo. Pero también vivieron muchas cosas feas. Acuérdate, lo de la loca de Pacaritambo. Sí, yo sé, pero... Pero nada, chica. Ahora ya no existen los peros. Chuchuchu con eso. Ahora tú estás con un hombre de verdad. Y tienes que ser feliz con él. Sí, tienes razón. Raúl ya es parte de mi pasado. Y Carlos es mi presente. Y mi futuro. Ay, Tere, no sé, pero algo aquí en el corazón me dice que voy a ser muy feliz con él. ¿Y cuándo te mudas a la mansión? ¿Qué? ¿Cuándo te mudas, pues? Si no te va a pasar lo mismo que a la Grace. Perdóname, no quise decir eso. Ay, chica. Es que cuando uno ama, tiene que estar al lado de su hombre. Grace se va a quedar a vivir donde los maldines. ¿La Grace y el Nicolás van a vivir juntos? Ay, ellos se quieren. ¿Cómo se las voy a impedir, Tere? Me sorprende tu liberalidad al estilo europeo, Charo. Una liberalidad, Terecita. Si Grace quiere vivir con el padre de su hija en casa de doña Francesca, Nicolás ha cambiado, ha demostrado que la quiere. Y si ella quiere vivir con él, no se lo puedo impedir. Es su decisión. Ay, chica. Este día será recordado por la familia como el día en que triunfó el amor. Tú y el doctorcito. La Grace y el Nicolás. Ay, creas que me hace tan feliz, tampoco. Igual se van a casar, ¿no? Sí, pero después que nazca la bebé. Lo único que me tranquiliza es que la voy a poder visitar cuando quiera. Y lo que me preocupa es que a Isabela le haga la vida imposible. Chica, tú no te preocupes. Nosotras la defendemos de la palo seco. ¿Y la Grace? Ah, Grace ya no vive aquí, Pepe. Joel. Joel, hijo. Hijo, tenemos que hablar. ¿Vas a permitir que la Grace y el Nicolás vivan juntos sin casarse? Mira, Pepe. Grace ha decidido vivir en casa de su futuro esposo. Y yo respeto esa decisión. ¿Qué? ¡Eh, Joel! ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Por favor, dame la puerta. ¿Familia? ¿Familia? ¿Ese señor que está golpeando la puerta ha muerto para mí? Es tu padre, Joel. Sí, pero un padre no le quita la enamorada a su hijo, Pepe. Mi hermano la freó. ¡Ya, no! ¡Ya, por favor, abrame la puerta! ¿Estás seguro que el Nicolás fue Moncerrado? Sí, sí, yo lo vi bajando juntos al autobús. Estuvieron en Moncefú, Estilán, mi amor. No, hijo, debe haber algún malentendido. Hablando se entiende la gente. Seguro que tu papá y Moncerrado coinciden. No, 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 no hay ninguna coincidencia. Ellos son amantes, vieja. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué? Ya, ya, ya. ¿Qué cosa? ¡No hay, no hay! Todo fue malentendido. ¿Dónde está, joven? Lucho González, ¿cómo fuiste capaz de hacerle algo así a tu propio hijo? Chalcharo, ¿tú también con eso? Pero si todo el mundo lo sabe, pues, hermano. Pero es que no puedo creer que ustedes piensen que yo sería capaz de hacer algo así. Por favor, Lucho, ¿fuiste capaz de hacerte pasar por muerto y abandonar a tu familia durante dos años? ¿Eres capaz de cualquier cosa? Entremoso Serrat y yo, no hay nada. Sí, claro, y yo me chupo el dedo. Qué vergüenza, qué vergüenza, Lucho. ¿Meterte por los palos y quitarle la novia a tu hijo? No le quité la novia a nadie. Fui a Montsefú por negocios y de casualidad me encontré con Montserrat que había ido a visitar a su familia. Ay, sí, Montserrat fue a visitar a su familia. Qué casualidad, ¿no? Y se encontraron en el bus de regreso. Bien pensado, Tere. No lo sé, nos encontramos anoche en la fonda, luego nos despedimos y de pronto me encuentro con ella regresando a Lima en el mismo bus. ¿Y se dieron besitos? No. ¿Se tomaron de la mano? Tampoco. Solo me peló el pacae. No, no es lo que ustedes piensan. Me refería a la fruta, a la fruta del pacae. Ella me ayudó a pelar la fruta. Es inútil. Nunca me van a creer. ¿Y ahora cómo hago para recuperar el amor de mi hijo? Si sigue pensando eso de mí, nunca me va a perdonar. Reina. 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 Reina.